Mi nombre es Emigdio Rodríguez Silva. Este es un poema que escribí en honor al adulto mayor. Entre gotas nada gota, entre lluvias y sus gotas la cobija que me arropa se ha encogido y está rota. El que gira entre las roscas, corre, corre y se trastoca. Desearía estar más mosca por los precios que dislocan. Soy adulto mayor que invoca por la pensión sintiendo este gran dolor por su incompleto valor a pesar del 91 artículo de la constitución vigente riquezas de mi nación robadas por delincuentes. Al banco yo me acerqué contento a buscar pensión qué sorpresa me llevé por lo poco y la atención. Así me vine a contarle a mis amigos que el adulto en su estornudo su dolor es más agudo. El tiempo se me ha sumado sin haberme dado cuenta luchando en el entramado, alcanzando más sesenta. Así les cuento la vida, a ver si nada se ausenta. La mesa no está servida, la pensión no se me aumenta. Trajinando entre las calles, entre plazas y avenidas la pensión está abajo, los demás corren arriba. Aquí tocamos la puerta, esperando ver justicia, exigirle los ahuyenta, ni siquiera van a misa. Me alegra llegar adulto y conocer de la vida. Ya basta de tanto insulto por parte de los de arriba. Noticia del buen comunicador, asertiva y demandada. Yo soy adulto mayor, quien protesta la emboscada. Poesía de mis sueños, quien te aprecia y te valora. Ayer llegaste risueño y alegre cantó la lora. Son mis pasos y mi escritura, la misma que yo repaso, para llegar a la altura buscando lo que esté escaso. Así les sigo contando a lo largo del camino, el adulto está llegando con nietos y sus amigos. Yo no sé cómo la llaman, si pensión o la pensiona, lo triste que no me alcanza, el Estado me traiciona. Mi pensión parece goma en mercados y transportes. Mi paciencia llega al borde, no hay adulto que soporte. Del viejito y la viejita, retratos y esculturas, decretos y más cadenas. Mi pensión está en oscura, así se enfrenta la vida, como la pintura al sol, manteniendo la figura con la sella y el sudor. No importa que trastabille con pasos que me llegó, así es la vida, mis hermanos, el tiempo nos alcanzó. Perfecto. Perfecto.